hola mi gente de youtube soy george de george's barbershop localizado en orange new jersey en este canal subiremos videos enfocados en la barbería cortes de pelo y de vez en cuando hablare sobre productos y marcas con las que yo trabajo espero que mis videos me sirva como guía de aprendizaje dejen comentarios si tienen alguna pregunta o sugerencia críticas constructivas son bienvenidas suscríbanse y denle like a mi canal para más vídeos tutoriales y cortes modernos realizados en mi barbería y y y y y